Cristo Que han de guiar al mundo por sendas de paz Vida amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Cuando solo hay minutos me quieren De esta vida que Dios me ha prestado Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí